A menudo recuerdo esa noche en Manhattan con mi amigo Zapata Empezó muy serena, empezó muy tranquila con algunas amigas Sobremesa de fiesta, con champán y con fresas, con las siete princesas Zapata se anima, le adoran cuatro mimas, una es italiana y tres son argentinas alegrándole la vida Dani como siempre haciendo de las suyas, con ese don de gente no necesita ayuda Le quiere las más bellas y él las ama a ellas, es amor Y de pronto me veo en el medio de un baile, los gemelas hermosas que nacieron en aire Regalan besos, regalan mimos Y me dejo llevar a un asiento escondido donde escucho poemas con los besos prohibidos En un susurro en mis oídos Zapata se anima, le adoran cuatro minas, una es Italia y tres son argentinas alegrándole la vida Dani como siempre haciendo de las suyas, con ese don de gente no necesita ayuda Le quiere las más bellas y él las ama a ellas, es amor Quiero volver muy pronto a Nueva York, aquella noche en el de vos Chupito de tequila y mucho amor Quiero volver muy pronto a Nueva York, aquella noche en el de vos Chupito de tequila y mucho amor Quiero volver muy pronto a Nueva York, aquella noche en el de vos Chupito de tequila y mucho amor Quiero volver muy pronto a Nueva York, aquella noche en el de vos Chupito de tequila y mucho amor